Continúa la segunda opción del campeonato Jarenduro 2023. Desafío en la niebla. Este 21 de mayo, categorías oro, plata y bronce. Complejo ecoturístico Miramar. Kilómetro 65.5, variante Pasa Mayo. 10 de la mañana, un espectáculo emocionante lleno de adrenalina. Donde los pilotos lucharán por la victoria y llevarse el premio mayor. Un terreno de 200 metros valorizado en 10.000 soles. Con la animación extrema de Javich, el internacional. Organiza Team Aucayama con el respaldo de Automóvil Club Norte Perú. Si no asistes, no existes.